Tome sus precauciones si usted esta mañana va a utilizar la autopista México-Toluca con dirección hacia la Ciudad de México. Concretamente a partir de los corporativos de Santa Fe. Y es que tenemos un banco de niebla bastante espeso, el cual dificulta la visibilidad y podría ocasionar algún tipo de accidente. Este banco de niebla también se puede apreciar desde la puerta Santa Fe, donde por cierto los problemas viales se han incrementado en los últimos minutos. Una vez pasado este punto, poco a poco irá avanzando, por lo menos de forma constante. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.